Transmitiendo desde Munro, partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina, Voces del Oru. Voces del Oru. Lendas e mistérios da Amazônia, cantamos neste samba original, dizem que os sartes se amaram, que não puderam se casar, a lua apaixonada chorou tanto, e do seu pranto nasceu o rio e o mar. A lua apaixonada chorou tanto, e do seu pranto nasceu o rio e o mar, e dizem mais, Shazana, bela como uma flor, certa manhã viu ser proibido seu amor, pois um valente guerreiro por ela se apaixonou, foi sacrificada pela ira do pajé. E na vitória reja, ela se transformou, quando chegava a primavera, a estação das flores, havia uma festa de amores, era a tradição das amazonas, mulheres, guerreiras. Aquele ambiente de alegria, só terminava ao raiar do dia. Voces del Oru. 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 Una flor, cierta manhã de ser prohibido su amor Pues un valente guerrero por ella se apaixonó Fue sacrificada por la ira de un bajé Y en la victoria veja, ella se transformó Cuando llegaba la primavera, la estación de las flores Había una caja de amores Era tradición de las amazones, mujeres, guerreiras Aquele ambiente de alegría, la terminaba al raiado día Oshindolala, oshindolelê, olha só quem vem lá Elfazimpererê, oshindolala, oshindolelê Oshindolelê, oshindolelê, oshindolelê Oshindolelê, olha só quem vem lá Elfazimpererê, oshindolala, oshindolelê Oshindolelê, olha só quem vem lá Oshindolelê Para apretar mami Así se pone feliz Señora un docello Voy que el metro saque Agua no más es santa Owi, owi, owi Agua no más es santa Owi, owi, owi Voy a cantar para mí Mi payatera así se pone feliz Mi pay, ay, ¿cómo es? Mi payantero, una línea Manda que va Mi payatero, mancha Si hay una fe Mi payatero, salva Muchos besitos y abrazos Y besos para todos Y saludos que comparten bien Y muchos abrazos Que se queden escuchando punto de humanda Que yo los quedo mucho Y lo amo Que me mandes muchos corazones lindos Mãe d'água, rainha Das ondas, sereia do mar Nudutoshi, Amasi, canto Saudação a Yemanjá Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito Quando tem o ar Como é lindo o canto de Emanjá Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Como é lindo o canto de manjar Faz até o pesador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar E revanjar E revanjar, rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar E revanjar, rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar E revanjar, rainha das ondas, sereia do mar E revanjar, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Como é lindo o canto de manjar Faz até o pesador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar E revanjar E revanjar, rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar E revanjar, rainha das ondas, sereia do mar O valente guerreiro Xangô, meu pai Punto de Xangô Xangô, meu pai Iluminei este gongá Para os filhos de Aruanda Virei nele trabalhar Xangô, meu pai Iluminei este gongá Para os filhos de Aruanda Virei nele trabalhar Com proteção de Xangô Vamos todos trabalhar Aliviando a dor de quem vem neste gongá Aliviando a dor de quem vem neste gongá Protegendo a criatura que nos pede proteção Retirando a armadura de quem vem neste gongá Para os filhos de Aruanda Para os filhos de Aruanda Para os filhos de Aruanda Virei nele trabalhar Xangô, meu pai Para os filhos de quem vem neste gongá Com proteção de Xangô Xangô, vamos todos trabalhar Aliviando a dor de quem vem neste gongá Protegendo a criatura que nos pede proteção Retirando a amargura Retirando a amargura de seu pobre coração Xangô, meu pai Iluminei este gongá Para os filhos de Aruanda Virei nele trabalhar Xangô, meu pai Buenas tardes para todos Bienvenidos a outro programa Más de Voces de Lorún Como están todos? Cuéntenme aí En el chat que les ofrece Youtube Hoy abrió la radio Mi hija Vicky Deodê O La Goya Mirin Victoria De Aimoreo Yossi Espero que les haya gustado Como ella cantó Que para mi Canta hermoso Bueno, vamos a escuchar Unos puntitos más De Umbanda Y después vuelvo Que vamos a seguir leyendo La historia de Umbanda ¿Sí? Y hoy empezamos Con la sección De Grandes Pretos Velos Todo mundo quer Umbanda Pai Pedro Miranda Punto de Caboclo Tupinamba Ya no da mas flor Ele vai mandar plantar Ele vai mandar plantar Uma semente no seu manacá Ai como é linda nesta madrugada Povo de Umbanda Que vem trabalhar Tupinamba É pai de terreiro Tupinamba É que vem nos ajudar Tupinamba Tupinamba É pai de terreiro Tupinamba É que vem nos ajudar Mas o seu manacá Já no da mas flor Já no da mas flor O seu manacá Já no da mas flor Ele vai mandar plantar Ele vai mandar plantar Uma semente no seu manacá Ele vai mandar plantar Ele vai mandar plantar Ele vai mandar plantar Uma semente no seu manacá Ai como é linda nesta madrugada Povo de Umbanda Que vem trabalhar Tupinamba É pai de terreiro Tupinamba É que vem nos ajudar Tupinamba É pai de terreiro Tupinamba É que vem nos ajudar Mas o seu manacá Já no da mas flor Mas o seu manacá Já no da mas flor Ele vai mandar plantar Ele vai mandar plantar Ele vai mandar plantar Uma semente no seu manacá Ele vai mandar plantar Ele vai mandar plantar Uma semente no seu manacá Dupinamba As fome é linda nesta madrugada O povo de Umbanda Que vem trabalhar Tupinapa es parte de ellos, Tupinapa es que ven nos ayudar, Tupinapa es parte de ellos, Tupinapa es que ven nos ayudar. Tupinapa es parte de ellos, Tupinapa es que ven nos ayudar, Tupinapa es parte de ellos, Tupinapa es que ven nos ayudar, Tupinapa es que ven nos ayudar. Venero su belleza, trago en mi corazón Y su saia cuando roda y radia Es la deusa de la ventana y es la reina Otro pón, compaixón, y esa faz la morada Ella roda su saia cuando con toco alvorada Pón, compaixón, y esa faz la morada Ella roda su saia cuando con toco alvorada Ey, pae, pae, oiá, saravado ni ação Ella es la reina, el orixá Ey, pae, pae, oiá, saravado ni ação Ella es la reina, el orixá Santa guerreira que abriu lado caminhar Sua taça de oro e sua espada na mão É para mim toda riqueza Venero su belleza, trago en mi corazón Y su saia cuando roda y radia Es la deusa de la ventana y es la reina Otro pón, compaixón, y esa faz la morada Ella roda su saia cuando con toco alvorada Papá, compaixón, y esa faz la morada Ella roda su saia cuando con toco alvorada Ey, pae, pae, oiá, saravado ni ação Ella es la reina, el orixá Ey, pae, pae, oiá, saravado ni ação Ella es la reina, el orixá Ey, pae, oiá, saravado ni ação Ey, pae, oiá, saravado ni ação O Valenti Guerreiro, Santo Guerreiro Punto de Ogún Estou ouvindo um barulho Estou ouvindo um trompéu É o meu santo guerreiro Chegando no seu corcel Estou ouvindo um barulho Estou ouvindo um trompéu É o meu santo guerreiro Chegando no seu corcel São Jorge vem a galote Em lindo cavalo branco Empunhando sua lança Vem desfraudando seu manto Estou ouvindo um barulho Estou ouvindo um trompéu É o meu santo guerreiro Chegando no seu corcel Estou ouvindo um barulho Estou ouvindo um trompéu É o meu santo guerreiro Chegando no seu corcel Salve o meu santo guerreiro Destruí toda maldade Ao liquidar o dragão Protegeu a humanidade Estou ouvindo um barulho Estou ouvindo um trompéu É o meu santo guerreiro Chegando no seu corcel Estou ouvindo um barulho Estou ouvindo um trompéu É o meu santo guerreiro Chegando no seu corcel São Jorge vem a galote Em lindo cavalo branco Empunhando sua lança Vem desfraudando seu manto Estou ouvindo um barulho Estou ouvindo um trompéu É o meu santo guerreiro Chegando no seu corcel Estou ouvindo um barulho Estou ouvindo um barulho Estou ouvindo um barulho Bueno, agora si vamos a ler Un pouco máis sobre a historia de Umbanda Hoy nos vamos a adentrar Ya a los años 1950 El año 1950, si? Capítulo 4 Historia de Umbanda Parte 12 Surge la Umbanda Humoloco Discusiones entre el Caboclo da Siete Encrucihadas y el Caboclo Mirín En 1950 Tancredo da Silva Pinto Nacido el 10 de agosto de 1904 En Río de Janeiro Hijo de Belmiro da Silva Pinto Y de Wirsch De Miranda Pinto Fundou a Federación Umbandista De Cultos Afro-Brasileros Para resistir a las grandes persecuciones Que la Umbanda sufría En diversos estados brasileiros Fundou federaciones En los estados de Minas Gerais Río de Janeiro São Paulo Río Grande do Sul Y Pernambuco Siendo su objetivo Que los cultos afro-brasileros Sean respetados Para divulgar los cultos afros Creó las fiestas religiosas De Yemanjá En Río de Janeiro La fiesta Ayalojá En Pampulia El Cruzandé En Minas Gerais La fiesta De Preto Velo En Inoaiba La fiesta De Xangó En Pernambuco Y el evento Vosésabeoquíe Umbanda En el estadio De Maracaná Tancredo Recibió el título De ciudadano carioca Por los servicios Prestados a favor Al pueblo umbandista Escribió más de 30 obras literarias Divulgando la Umbanda Entre ellas Iau Camba de Umbanda Catecismo de Umbanda Negro y Branco En la cultura religiosa afro-brasileira Mirongas de Umbanda Heroda Umbanda Cábala Umbandista Doutrina y ritual de Umbanda En Brasil Revista Mironga En la década del 50 Celio de Morales Explica que el nombre A la banda Fue cambiado Por Umbanda Porque este Causaría problemas Con el Vaticano Por ser Alá El dios De los musulmanes También Comienza a criticar La Umbanda Cabuclo Mirín Que ya había fundado 34 tiendas Lo que critica Celio Es la introducción De toques Del candomblé A la Umbanda Ya que él decía Que estos toques Atrasan También criticó Las palmas Diciendo que Estas Atraen A espíritus Obsesores A esto Agregó Que la Umbanda Es una religión Positiva Y que el candomblé Y el africanismo Son negativos Critica El de Goyar Ya que una cabeza Separada del cuerpo Queda como espíritu Obsesor Y jamás puede dar luz Siendo Que los que necesitan De estos Son espíritus Atrasados El cabuclo Mirín Estaba de acuerdo Con serio Sobre su pensamiento Del de Goyar Pero no sobre Los toques Del candomblé Así que siguió Utilizándolos Bueno Esto es un poco De como Empieza A surgir La Umbanda Molocó O más que nada Como Empieza A ser reconocido Tata Tancredo De Asilva Pinto Y las discusiones Que empieza a haber Entre Entre el cabuclo De las siete Engrosilladas Y el cabuclo Mirín Porque El cabuclo De las siete Engrosilladas Había fundado Solo siete tiendas Y el cabuclo Mirín Ya en ese momento Había fundado 34 tiendas Que después Terminó fundando Muchas más Así que Siempre igual Como que hubo Una competencia De los cabuclos Yo no creo Que los espíritus No tengan Ese egocentrismo Porque En toda la historia De un banda Hay Presentación De Estos Estas Características Egocéntricas O de querer Ser el mejor De De los cabuclos De los seyús El siete El siete Aliras De la Maica Silda Así Siempre Buscaba eso Ser reconocido Como el mejor Y Ahora después Cuando veamos Más adelante El tema De los Coipanes El cabuclo Virajara Que siempre Discutía para ganar El cabuclo Mirín También Quiso demostrar Ser mejor Que el cabuclo Virajara Entonces Esto Siempre Estuvo No existe Ningún espíritu Tan bueno Ni ningún Espíritu Tan malo Si Seguimos Escuchando Unos puntitos Más Y después Vuelvo Con Con el Otro Capítulo Con otra Parte Digo De De la Historia De un banda Que vamos A hablar De la Ciudad Eclética Y como Nace La Umbanda Esotérica De Mata Silva Si Ya es Año 1954 1954 Hasta 1956 Saudacena O Dudo Toshi Tamasi Canto De un Banda Lirio 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 Colle Lirio Pra Enfeitar Nosso Congar E O Vim Mamãe Oxum Na Cachoeira Sentada Na Beira Do Lirio Colle Lirio Lirio E Colle Lirio Lirio A Colle Lirio Pra Enfeitar Nosso Congar Estás escuchando Voces del Oruno, con Matías de Xangón Todo mundo quer un banda, Pai Pedro Miranda Urubatán de guía, su amante fría, jurima choró Por este mundo afora, jurima quien chora, Urubatán choró Urubatán de guía, su amante fría, jurima choró Por este mundo afora, jurima quien chora, Urubatán choró Urubatán de guía, su amante fría, jurima choró Por este mundo afora, jurima quien chora, Urubatán choró Urubatán de guía, su amante fría, jurima choró Por este mundo afora, jurima quien chora, Urubatán Para mí no llegue manchá, data tan credo da Silva Pinto Urubatán a Oxalá Oxalá, meu pai, Oxalá, meu pai Balanceia, mas não cai Oxalá, meu pai, Oxalá, meu pai Antes não acreditava, apanhei por ser cabeçudo Depois que me fiz no santo, nada falta, tenho tudo Oxalá, meu pai Quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai Oxalá, meu pai Quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai Tomei meus banhos de erva, mandei vencer minha guía Tomei bênção pais da selo, meu axéfei da Bahia Oxalá, meu pai, Oxalá, meu pai Quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai Oxalá, meu pai Oxalá, meu pai Quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai Antes não acreditava, apanhei por ser cabeçudo Depois que me fiz no santo, nada falta, tenho tudo Oxalá, meu pai Oxalá, meu pai Quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai Oxalá, meu pai Oxalá, meu pai Quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai Tomei meus banhos de erva, mandei vencer minha guía Tomei bênção pais da selo, meu axéfei da Bahia Oxalá, meu pai Oxalá, meu pai Quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai Bueno, seguimos con la historia de Umbanda Después de escuchar este punto de Tata Tancredo, Asilva Pinto y Faramin de Yemanjá Capítulo 4, Historia de Umbanda, parte 13 La ciudad eclética, nace la Umbanda esotérica de Mata Silva Desde 1954 hasta 1956 A partir de 1954, Mata Silva comienza a incorporar a Preto Velo Pai Guiné Y recibe de él el mensaje llamado Las Siete Lágrimas del Pai Preto Que marcó una doctrina de Umbanda diferente En este año, también alertó a los Umbandistas sobre terribles sucesos que la Umbanda iba a sufrir Hoy, en 2018, todos estos sucesos se cumplieron Ellos se encuentran escritos en el libro Umbanda de Todos Nos En 1956, escribe el libro Umbanda de Todos Nos Que es considerado la Biblia de la Umbanda A partir de esta obra, con el Preto Velo Pai Guiné Que traía el conocimiento de los puntos riscados y el esoterismo Nace la Umbanda esotérica Y al igual que el mestre Shokanam Él cambia su nombre de Mata Silva a Mestre Shapakani Más allá de trabajar con Pai Guiné Mata Silva incorporaba Caboclo Yuremá Caboclo Pedra Preta Caboclo Ogundilei Caboclo Guarasi Preto Velo Pai Chico Pai Mane Carreiro Cepretiño San Betiña Echu Señor da Sechen Cruciliadas Y Pombayira Sialu Las entidades que llegaban a Mata Silva Al tiempo se retiraban Él primero incorporó al Pai Cándido Este se retiró Y llegó Pai Guiné Que luego de dar el mensaje Las Siete Lágrimas del Pai Preto Se retiró y dejó a Pai Chico El 31 de octubre de 1956 Más de 150 familias dejaron Río de Janeiro Para construir la ciudad eclética En un movimiento que fue denominado El Éxodo Los peregrinos llegaron al local Ubicado en el municipio de Santo Antonio Du Descuberto El día 4 de noviembre Y fundaron la ciudad eclética Esto que logró Mestre Shokanam Fue algo increíble también de Que como pudo convencer a todos Que él era la reencarnación de Cristo Y muchas familias dejaron Sus viviendas Dejaron todo lo que tenían Para ir a construir la ciudad eclética Que es impresionante Hoy en día sigue la ciudad eclética Y como funciona Como pueden vivir sin dinero Viven con lo que generan ahí Es una ciudad que hay hospital Hay escuela Y consumen lo que ellos generan Fue algo impresionante Lo que logró construir El Mestre Shokanam Bueno Vamos a escuchar unos puntos Más de un banda Después volvemos con la sección De grandes pretos velos Y después Como ya lo vengo haciendo hace dos domingos Vamos a leer algún que otro pataquisi Antes de pasar a escuchar puntos de Kimbanda Salve, Mianzá Salve, Mianzá Venha el Lubr x ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Papalao, furio, mi padre, venha me valer. Papo, 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 Papo. ¡Suscríbete! 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 Yo te llamo para trabajar Yo te llamo mi Paiango Y yo te llamo para trabajar Paiango toma contas dos filhos Y hacer ella do fondo do mar Paiango toma contas dos filhos Y hacer ella do fondo do mar Paiango toma contas dos filhos Y hacer ella do fondo do mar Pataki del cabrito Ioy A Oya tenía un rebaño de carneros Había uno pequeño que por cariñoso se había convertido en su mascota. Un día, Yango invadió el reino de Oya con un poderoso ejército y ésta corrió a esconderse. El rey del fuego pensó que había ganado fácilmente la guerra, pero no encontró a la soberana por ninguna parte, lo que hizo que se sintiera desconcertado. Registró el palacio y en una de sus habitaciones liberó al carnerito que balaba desconsolado. Sorprendido, lo siguió hasta un pasadizo que no había visto antes y tras una puerta sintió los pasos de Oya. Ésta, al verse en peligro, lanzó una centella y los soldados del alafín dispararon sus armas. La soberana emitió un sonido agudo y penetrante. Comenzaron entonces a salir los espíritus que venían de las entrañas de la tierra, formando una fuerza temible. Los invasores temblaron de miedo y su jefe empalideció. La organizada fuerza militar se deshizo en segundos por donde mismo había venido. Oya, ahora vencedora, no quiso ver más a los carneros, por los que había sido descubierta y los echó de allí. El rebaño siguió los pasos de los hombres de Xangó, los que al sentir aquel tropel pensaron que los espíritus los perseguían y corrieron cada vez más rápido para nunca volver. Bueno, después de este pataquí, sobre... Acá dice el cabrito y Oya, pero es el carnerito, por lo que leí. Bueno, después de leer este pataquí vamos a escuchar ahora algunos puntos de King Bandai y después vuelvo para leer algún que otro pataquí, ¿sí? Por invas de Elekvara, Wagner de Xangó, Martín de Xangó. Chegó Ubará da Rua, chegou el bará, chegou ubará da rua. Él trabaja en el cemitério, él trabaja con sangre en la encruzillada Él trabaja en el cemitério, él trabaja con sangre en la encruzillada Él trabaja en el cemitério, él trabaja con sangre en la encruzillada Él trabaja en el cemitério, él trabaja con sangre en la encruzillada Él trabaja con sangre en la encruzillada Él trabaja con sangre en la encruzillada Él trabaja con sangre en cruzillada Él trabaja con sangre en cruzillada Yo tengo un guerreiro en la puerta de mi eléplantador Yo tengo un guerrero en la puerta de mel y le plantador Yo tengo un guerrero en la puerta de mel y le plantador Yo tengo un guerrero en la puerta de mel y le plantador Elebará, elebará, él y quebra la demanda, yo exo elebará Elébará, 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 el quien quebra demanda es elébará, 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 el quebra demanda es elébará. Elébará, elébará, el quebra demanda es elébará. Eu tenho um guerreiro na porta de mel e ele é plantado. Elébará, elébará, el quebra demanda es elébará. Elébará, elébará, el quebra demanda es elébará. Elébará, elébará, el quebra demanda es elébará. Elébará, el quebra demanda es elébará. Leo de Oxalá, hecho do ben e do mal. Elébará, el quebra demanda es elébará. 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 Como el juro no tiene comportamiento con tu azúcar sabora El juro autónico a poder editar es la ley primera Como el juro no tiene comportamiento con tu azúcar sabora Como el juro no tiene comportamiento con tu azúcar sabora Punto de Pomba Xira da Estrada A la que ve Martín de Xangó y Wagner de Aganchú Pomba Xira da Estrada A la que ve Martín de Xangó y Wagner de Aganchú Me encantó, me enfexó, sorrindo me dice, yo soy de la madrugada Me encantó, me enfexó, sorrindo me dice, yo soy de la madrugada Me encantó, me enfexó, sorrindo me dice, yo soy de la madrugada Yo soy de la madrugada, yo soy de la noche a lo arada Yo soy de la madrugada, yo soy de la noche a lo arada Yo soy la dona de los caminos, yo soy bomba girada a estrada Yo soy de la madrugada, yo soy de la madrugada Yo soy de la madrugada, yo soy de la madrugada Yo soy de la madrugada, yo soy de la madrugada Pataki, ¿qué explica el comienzo de la vida? Oyala se encargó de la tarea que le confiara a Lodumare y comenzó a moldear en barro los cuerpos de los hombres, a los cuales el supremo creador le infundiría el soplo de la vida. Pero no conforme con lo que sucedía, se dijo, ¿por qué yo no puedo completar mi obra? Así, se le ocurrió que podría espiar a Lodumare para saber qué debía hacer para que aquellos cuerpos inertes cobraran vida. Aquella noche, Oyala, en vez de irse a dormir, se escondió en un rincón de su taller en espera de que llegara el hacedor. Lodumare, que todo lo ve, supo enseguida de la estrategia que había planeado Oyala y le envió un sueño tan profundo que no se enteró absolutamente de nada. A la mañana siguiente, cuando Oyala despertó, se encontró que todos los hombres tenían vida y comprendió que no debía averiguar lo que no era de su competencia. Leo de Oyala, punto de siete rosas. A la mañana siguiente, cuando Oyala, punto de siete rosas. del mar, y se te rota, la linda criatura, la tegua mora, en su poder lugar, se te rota, se te rota, la pompa gira, la bonito andar, se te rota, se te rota, la pompa gira, la bonito caminar, se te rota, la tegua mora, se te rota, la linda criatura, la tegua mora, en su poder lugar, se te rota, la tegua mora, se te rota, la tegua mora, se te rota, la linda criatura, la tegua mora, se te rota, la pompa gira, la pompa gira, la bonito caminar, se te rota, la pompa gira, la pompa gira, la pompa gira, la bonito caminar. Leo de Ollalá, ruegos a María Mulambo. Mulher, me leva donde vos y vais, sin vos se me abrirán aunque hay más valor, no me cale que esa vida es bohemia, que va a ganar madrugada, al encontro del amor, no me cale que esa vida es bohemia, casi la cima de vida y la城, no me cale que esa vida es bohemia, no me cale que esa vida es bohemia, Bajando las madrugadas al encontro de un amor Los infernos donde esas almas cobran vida Es tu aterra prometida, princesa tu corazón Oye, arraíñado oscuro, te pido perdón Conte un barreto de chira que brinda el amor Los que cegaron los ojos y piden mirarte, María del Pobo Llegó cuando el canto vio para amarte, jamín da pa' el sol Oye, arraíñado oscuro, te pido perdón Conte un barreto de chira que brinda el amor Los que cegaron los ojos y piden mirarte, María del Pobo Llegó cuando el canto vio para amarte, jamín da pa' el sol Seguimos con más Voces del Orún A la vez, Martín de Xangó Pobo tú mato Llegó cuando el canto vio para amarte, jamín da pa' el sol Llegó cuando el canto vio para amarte, jamín da pa' el sol Oye, arraíñado oscuro, te pido perdón ¡Suscríbete al canal! 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 No ar, siete rosas vermelhas, encruzilhadas, yo voy a te ofertar Cheiro, cheiro de perfume no ar, siete rosas vermelhas, encruzilhadas, yo voy a lhe ofertar Oh, na sete saia, yo preciso le decir, paseé la noche entera procurando por usted Oh, na sete saia, no puedo negar, yo sorriso, no tem misterio, no tem magia, no olio Cheiro, de perfume no ar, siete rosas vermelhas, encruzilhadas, yo voy a lhe ofertar Oh, cheiro, cheiro de perfume no ar, siete rosas vermelhas, encruzilhadas, yo voy a lhe ofertar Oh, na sete saia, yo preciso le decir, paseé la noche entera procurando por usted Oh, na sete saia, no posso negar, yo sorriso, no tem magia, no olio Firmo, babado da saia Emisarios de Bantú, rompiendo mitos, mensajero Mensajero de la vida, fuiste rey vagabundo Tú que en tu vida también, caminaste por un mundo Dono de todo camino, sabio hechicero y amigo Oggi para ti que eu canto, ello espíritu Camina a la diestra de mi seo, eu te pido día a día Llena de paz, llena de paz, mi vida, y de amor, mi corazón Porque a mi lado estás, es un guardia de mis días Te llevo en mi corazón, mensajero de la vida Camina a la diestra de mi seo, eu te pido día a día Camina a la diestra de mi seo, eu te pido día a día Llena de paz, mi vida, y de amor, mi corazón Porque a mi lado estás, es un guardia de mis días Te llevo en mi corazón, mensajero de la vida Porque a mi lado estás, es un guardia de mis días Es el buen mi corazón, me está lleno de la vida Camina a la tierra, mi vida, yo te pido día a día Llena de paz mi vida, y de amor mi corazón Porque a mi lado estás, es un buen mi amor Es el buen mi corazón, me está lleno de la vida Porque a mi lado estás, es un buen mi amor Es el buen mi corazón, me está lleno de la vida Precisando de él, yo mandé llamar 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 Mas todo lo que toca, él le va a curar Mas todo lo que toca, él le va a curar Mas todo lo que toca, él le va a curar Todo lo que toca, él le va a curar Dicen que la cura, la cura, de su sentido alina Dicen que la cura, la cura, de su sentido alina Dicen que la cura, la cura, de su sentido alina Dicen que la cura, la cura, la cura, de su sentido alina Y es una beleza rara, de su sentido alina Dicen que la cura, la cura, de su sentido alina Y es una belleza rara Y es una belleza rara Y a vos, y se os eche y comienza, cuando me dejen ya para Ay, él es pura mismo, pura mi señor, se os eche y sale y pura, pura mi ador Ay, él es pura mismo, pura mi señor, se os eche y la italira, pura mi ador Y yo voy a llamar yo, y yo voy a llamar se y salira La corrente de sus eche, la corrente no vacila Y yo voy a llamar yo, y yo voy a llamar se y salira La corrente de sus eche, la corrente no vacila A se y salia, y el raga nuestro a curua La corrente de sus eche y la italira, que venceda a su avora La corrente de sus eche y la italira, que venceda a su avora La corrente de sus eche y la italira, que venceda a su avora ¡Suscríbete al canal! Yo soy el chú, trabajo en un canto Cuando canto de mancho y quebranto Se te acorda de mi viola Todas giras, direncias y cartolas Yo soy el chú, trabajo en un canto Cuando canto de mancho y quebranto Se te acorda de mi viola Todas giras, direncias y cartolas Es viola, tridente, cigarro, charuto Bebida, marapó Yo soy sei de la lira Derrumba, enemigo a fonteira de azo Es viola, tridente, cigarro, charuto Bebida, marapó Yo soy soy de la lira Derrumba, enemigo a fonteira de azo Yo soy soy de la lira Derrumba, enemigo a fonteira de azo Yo soy soy de la lira Derrumba, enemigo a fonteira de azo Me encruzilhada em seu sete da lira A bomba gira, vai trabalhar ¡Suscríbete al canal! 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 Está dejado ahora, es hora de partir Estaba todo bien, así que iba y fuera